¡Mamá! ¡Papá! ¡Nos hemos dormido! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Vamos a perder el avión. Estamos todos, once incluyendo. Cinco chicos, seis chicas, cuatro padres y el señor Don Gato. Llegamos tarde, ¿no? Llegan a tiempo. ¡Bien! Bienvenidos al vuelo 1-2-7-5 a París, Francia. Tengo un terrible presentimiento. ¿Qué en casa atacamos primero? ¿Qué? Que se nos ha olvidado algo. ¡Arriba las palancas! Dice, asesor, porque nos fuimos a toda prisa. ¿Dejamos las luces en automático? ¿Cerraste bien? Sí. ¿Cerraste el garaje? Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es. No, no es eso. ¿Qué más se nos ha podido olvidar? ¡Kevin! Solo en casa. Esta es mi casa. Y tengo que defenderla. ¡Cuidado! ¡Sí! Con McCormick Colby. Bien, imbéciles. Venid a por mí. Joe Pesci. Daniel Stern. Alguien conteste. Catherine O'Hara. ¡Conteste! John Heard. No me oyes. Y John Candy. Tengo la sensación de que no olvidarán estas navidades. Solo en casa. Una película de John Hughes. Dirigida por Chris Columbus. ¿Os rendís? ¿O aún queréis más? Keep on iconcho built a darling. Tom parís que no buscarse. No. Gracias.